Y en este fin de semana navideño, largo fin de semana navideño, varias instituciones públicas siguieron departiendo juguetes, chocolates y regalos a los más pequeñines. En este caso fue turno del gobierno regional de Arequipa. La Navidad aún se vive en las zonas más alejadas de Arequipa, como Carabelí, Callarani y La Unión, donde se repartieron regalos a los niños de estos lugares, hasta donde llegaron representantes de la región para repartirles juguetes. Esta visita se dio también en otros pueblos de las partes altas de la región, en donde más de 60.000 niños recibieron esta Navidad con un juguete bajo el brazo, realizándose también la clásica chocolatada que fue acompañada con la entrega de panetones a los pobladores de las zonas altas. Gracias papá, papá que viene, mira, mira, mira. La Navidad también llegó a los hijos de los canillitas y los lustrabotas en nuestra ciudad, los que también recibieron regalos en las instalaciones del ex Fundo El Fierro, hasta donde llegaron cerca de un centenar de niños de escasos recursos, los cuales también salieron con su regalo bajo el brazo. Nunca se cansan de regalar, nunca se cansan de regalar. Vamos a otra breve pausa comercial.